Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quería compartir con ustedes la clase que realicé en la conferencia interamericana de medicina de emergencia, que se realizó en Costa Rica. Agradecer a los ticos por la hospitalidad, la buena onda y el cariño con que nos escucharon. Y esta clase es de CEPCIN en el 2017. Está en el contexto del precurso o curso precongreso de medicina intensiva o medicina crítica, la cual realizamos con el Dr. Moya, el Dr. Farsi, la Dra. Jane, y estuvo bastante bueno, estuvo muy entretenido. Me pidieron hablar de CEPCIN en el 2017, una invitación, y yo le puse invitación a la reflexión desde la urgencia. Este es mi centro, les mostraba mis afilaciones desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista clínico, privado y clínico público, y nuestras redes sociales para que nos acompañen, nos sigan acompañando en lo que hacemos. Porque el 2017 fue el año de Marik y el año de la vitamina C. Lo que está muy bien. El trabajo que publicó Marik, desde el punto de vista metodológico, no es muy complejo. Los resultados sí son interesantes, porque muestra un beneficio en mortalidad. Desde Rivers, el 2001, que nos ha mostrado un beneficio en mortalidad tan grande como esto, para una intervención tan simple como la vitamina C. Ahora, el mensaje para la audiencia, que eran básicamente médicos de urgencia y estudiantes de medicina de Latinoamérica, es que no voy a gastar más tiempo que esto hablando de la vitamina C y la clase, pese a que se llama CEPCIN en 2017, no incluye nada de la vitamina C. Es más, trato de explicar el por qué no tiene sentido para nosotros hablar de algo tan ridículo como la vitamina C en sepsis. ¿Cuáles son los conceptos que quiero que se lleven para casa? Primero, la sepsis es una difusión orgánica con riesgo vital, causada por una respuesta desregulada del paciente a una infección. Eso es quizás lo más importante que aporta el sepsis 3. Segundo, nuestro problema con la sepsis sigue siendo el recocimiento y acción precoz. Ojo con la recomendación del sepsis 3 y vamos a discutir por qué. ¿Qué hacemos en 2017 con el paciente séptico? En nuestra realidad, detección precoz, carga de volumen, antibiótico, control quirúrgico del foco, vasopresores precoces, considerar secuencia de rama de intubación y catéter venoso central, disposición a intermedio UCI. Punto. Entre el 91 y el 2015, aprendimos esta pirámide de cuando hablábamos de sepsis, que era, hablaba de una continuidad. Entre que uno a medida que iba juntando criterios, iba pasando de categorías en el fondo. Partíamos con el CIRS, que tiene sus alteraciones, y que en realidad todo el mundo sabía que no era específico de sepsis, que cualquier patología que produjera una descarga adrenérgica podría cumplir con criterios de CIRS. Si a ese CIRS uno sospechaba que era por infección, le agregábamos que era sepsis. Si a ese sepsis le agregábamos una disfunción de órgano, se llamaba sepsis severa, y en realidad estaba bastante normado o estaba descrito cuáles son las disfunciones de órgano, que debíamos considerar. Ya, teníamos el riñón, teníamos el hígado, la coagulación, la conciencia, etc. La definición de shock siempre fue bastante mecanicista, y era hipotensión que no responde a volumen. Yo siempre la entendí como hipoperfusión que no responde a reanimación inicial. Ya, porque para mí un paciente, si bien no está hipotenso, pero tiene un láctico en 20, y yo lo reanimo y el lactato está en 18 o en 20, ese paciente sigue estando en un shock séptico. Por lo tanto, no tenía mayor complejidad. A mí, desde el punto de vista educativo y de traspaso de información, este modelo de la pirámide era tremendamente útil. ¿Por qué? Porque te da una sensación primero de la cantidad de gente que había en cada uno de los escalones. Los pacientes con shock son muchísimo menos que los pacientes con CIRS. Todos los pacientes sépticos, la mayoría de los pacientes sépticos están incluidos dentro del CIRS. La mayoría de los pacientes con CIRS severa estaban incluidos en el CIRS. Y desde el punto de vista cognitivo, el hecho de tener algo visualmente como una pirámide o algo que sea progresivo, aumenta muchísimo las probabilidades de que uno lo retenga y que lo transmita. Por lo tanto, hasta el 2015 éramos todos felices, o al menos yo era feliz porque tenía mis criterios claros, tenía mis pirámides bien establecidas, y si bien yo entiendo que desde el punto de vista de investigación, de otro punto de vista, esta pirámide no es perfecta, y nunca ha sido perfecta, y nadie quiere que sea perfecta, pero sí es muy buena para educar a la población. ¿A la población de qué? A la población de médicos, por las razones que antes les dije. Pero esta pirámide es coche maravillosa. ¿Cuáles son los pros de esta pirámide? Se ve claramente una progresión, y si uno progresa en algo, significa que puede regresar. O sea, tiene el concepto de que si yo trato y lo detecto, puedo volver a ese paciente con sepsis severa a una sepsis, o solamente el SIRS, o sacarlo de la pirámide. Entonces, es interesante, desde el punto de vista de cómo nos ayuda a pensar. Es súper fácil de recordar y traspasar, tiene más de 20 años de funcionamiento, por lo tanto sabemos que sirve. Es reproducible, y la sensibilidad que tiene es bastante buena, de estos criterios. Y básicamente dado por los criterios de SIRS, que si bien son, para algunas partes, y algunas realidades, inaceptablemente inespecíficos, sí, desde el punto de vista de sensibilidad, son muy buenos. Aparecieron detractores de las pirámides, y las contras que tiene, que tampoco podemos negar, es que la sepsis severa se confunde. Yo no entiendo mucho por qué lo confunden, pero hay muchos estudios que dicen que la sepsis severa se confunde. En el sentido de que los médicos no tienen un capa muy bueno, como para decir, mira, este paciente tiene una sepsis severa. Algunos hablan de sepsis, otros creen que es un shock séptico, etc. Es más complejo. El SIRS es una respuesta normal, y esto está demasiado enfocado en el SIRS, que puede ser cierto también. Ahora, mi respuesta es, ¿quién se queda solamente con el SIRS? Porque el SIRS lo único que hace es ponerle una luz arriba al paciente, y decir, este paciente tiene mayor probabilidad de tener efectos adversos. Nada más que eso. Hay que hacer más trabajo con ese paciente, pero el SIRS hace un muy buen trabajo identificándolo. La baja especificidad, como les dije, y cuando ya estaba a punto de salir el sepsis 3, o una de las justificaciones del sepsis 3, es que los criterios de SIRS pierden uno cada ocho de sus pacientes sépticos. Esto es cierto, pero ¿qué población? Los pacientes que llevan más de dos días en una UCI, cuando miraron hacia atrás y vieron en forma retrospectiva los signos vitales de ingreso, uno de cada ocho no cumplían criterios de SIRS. Ese es el estudio, y esa es la mala sensibilidad que se le atribuye a estos criterios. En este contexto, en febrero del 2016, se juntaron durante mucho tiempo, pero salió publicado en febrero del 2016 un consenso de expertos, que son 19 expertos con distintas instituciones detrás, y sacaron nuevas definiciones. ¿Qué es lo que me parece más, qué más aporta a nosotros? A nosotros como Latinoamérica, y hablando como Chile, Costa Rica era bastante similar, sé que Colombia es muy similar. Yo creo que lo que mejor y más elegante tiene estas recomendaciones son la definición de sepsis, que es una disfunción orgánica, riesgo vital, respuesta irregular del paciente a una infección. Tiene todos los elementos que están dando vuelta desde el punto de vista de la sepsis y definir qué es una sepsis, y puesto de manera bastante elegante. O sea, más allá de eso, en realidad, no es mucho lo que nos aporta. Desde el punto de vista de quienes participaron en estos consensos, desde el punto de vista, o sea, desde el mundo de la medicina de urgencia, no hay nadie, ninguno de los 19 expertos, ninguno de las 19 instituciones, o todas las instituciones que están detrás de esto, no hay nadie que tenga que ver con la medicina de urgencia. Y esto lo reconoce uno de los autores principales, que es Marvin Singer, donde reconoce que deberían haber incorporado más gente desde el punto de vista de medicina de urgencia. Hay cirujanos, hay broncopulmonares, hay intensivistas, hay infectólogos, que está todo muy bien, pero es complejo que no haya nadie desde el punto de vista de la emergencia. Yo no estoy diciendo que vengan y nos inviten y que... Pero debería haberse los ocurrido de que los pacientes sépticos, el gran porcentaje de los pacientes sépticos, llegan desde la urgencia. En la gran mayoría del mundo, las primeras horas de un paciente séptico suceden en la urgencia. Y ahí no está la intensivista, no está el broncopulmonar, no está el internista, está el médico de urgencia o, peor aún, el médico general. Por lo tanto, la urgencia debería haber estado considerado dentro de estas consideraciones. Nuestra pirámide se transformó en esto, donde se amplió a todos, entre sepsis, sepsis severa, la verdad, sepsis ahora es sepsis con difusión de órganos y shock es con hipofusión persistente. Ojo que aquí en estas nuevas definiciones tampoco se incluye el lactato, pero bueno, mi pregunta es qué pasó con el resto, qué pasó con el resto de los escalones. ¿Qué pasó con el resto de los pacientes? Porque si bien la gran mayoría de ellos no estaban sépticos, nos permitía, como les decía, hacer un mejor triage, llamar la atención sobre un paciente, trabajarlo, manejarlo y ojalá sacarlo de la pirámide y que no siga avanzando. Ahora partimos del paciente séptico, o sea, partimos con una mortalidad de, no sé, 17, 19%, de ahí arriba. ahora acuérdense que estas recomendaciones están hechas de nuevo, basado todo en pacientes desde el punto de vista retrospectivo, pacientes que están ya en la unidad de intensivo o de la unidad de cuidados críticos, que han llevado por lo menos dos días ahí y de ahí extrapolamos todos los datos hacia atrás. El paciente que ingresó a la UCI a las 24 horas salió de la UCI a un intermedio o a sala incluso, que es en teoría del paciente donde lo hicimos mejor. ¿Por qué? Porque se le pasó su cargador lumen, se le pasó antibiótico y en 24 horas se desinfló y se va para la casa o se va a una sala de cuidados básicos y se irá para la casa en dos días más. Pero esos pacientes no están incluidos aquí. Aquí están incluidos los enfermos y ojo que están incluidos los enfermos además en sociedades donde están haciendo bien las cosas. Son los pacientes que están realmente enfermos, están buscando ser más específicos. Y al buscar ser más específicos hay un sacrificio de la sensibilidad siempre. ¿Tiene cosas buenas al buscar ser más específicos? Claro que sí. Evita gastos, permite elegir en el fondo elegir bien a qué paciente se va a beneficiar de qué tratamiento y qué paciente no. Porque cuando metemos al paciente en un track de cuidado de sepsis está hablando de cargador lumen precoz, antibiótico, eventualmente un central, el manejo de vida aérea, vaso activos, etc. Es un track de manejo que si el paciente no se beneficia le estamos probablemente agregando daño y peor pronóstico. Desde el punto de vista de investigación de tratamiento es muy bueno porque yo permito seleccionar mejor o permito entender mejor qué población se beneficia de las intervenciones que estoy probando. Libera camas que en todo el mundo hay un problema de camas de intensivo o camas de UCI. Si yo en el fondo soy más específico con mi diagnóstico diagnóstico menos pacientes sépticos. Por lo tanto necesito menos pacientes que vayan a una unidad de cuidado intensivo. Hace que los estudios sean comparables mientras yo mejor elijo la población pero sacrifica la sensibilidad. Y esto es lo que quería en el fondo y lo que les comenté y los invité a pasear por mi servicio de urgencia tanto público y a veces privado ojo pero yo creo que se parece a muchas partes en Latinoamérica y en el mundo. Llegar a un turno y encontrarse con este paciente no debería asustarnos porque está claramente mal perfundido y esto es lo que sabemos hacer esto es lo que sabemos manejar. Ahora ¿qué pasa cuando ese paciente ya lleva 12 horas en el servicio de urgencia? Así y tú llegaste ese día de turno el paciente había llegado justo en el cambio de turno anterior y en realidad nadie lo vio mucho le indicaron un poco de volumen no tiene antibióticos pasados y 12 horas después siguen estas condiciones. ¿Tendrá sentido ser tan agresivo con ese paciente o ese paciente lamentablemente ya se jugó su pronóstico? Este paciente del hospital público donde trabajaba anteriormente venía a su tercera consulta por antibióticos ambulatorios o sea llevan 3 días poniéndole antibióticos por la piel o nefritis que si esta paciente tenía la piel o nefritis pero miren la perfusión de esta mujer o sea el antibiótico no hace la diferencia lo que hace la diferencia es el pack de manejo la reanimación precoz el volumen los vasos activos y entre eso los antibióticos pero es un paciente que necesitaba estar hospitalizado hace 2 o 3 días por lo menos sin embargo llevaba 3 días dando vuelta para que le vinieran a poner su antibiótico este es un protocolo nuevo de manejo posparo tercer día posparo recuperado tercer día seguía la urgencia temperatura 39 primero no había causa para el paro y seguía como diagnóstico para recuperado había sido un test masivo que reperfundió por obra y gracia del Espíritu Santo y al tercer día estaba con fiebre porque había aspirado de los pulmones para la historia el paciente falleció lamentablemente después de 3 días de esta condición seguimos viendo pacientes en diálisis que no reciben volumen porque se van a congestionar o que no o que se van a encharcar está bien es cierto puede ser no le pasen 5 litros pero 250 se cede 500 al lado de la cama del paciente en un paciente que está séptico en un paciente que está hipotenso hay que hacerlo hay que hacerlo seguimos viendo pacientes o médicos en realidad que utilizan dopamina como primera opción de droga vasoactiva para la sepsi está bien las diferencias no son tantas pero si hay diferencia no hay beneficio y si hay diferencia en cuanto a los efectos adversos la dopamina es mucho más ritmogénica que en los otros vasoactivos deberíamos estar usando que no le prenifrina y como segunda línea arenalina si no hay una mala o si hay una mala contractibilidad dobutamina pero basta ya usar dopamina no sirve seguimos escuchando críticas particularmente de los internistas porque le pasamos antibióticos a todo el mundo seguimos viendo internistas que quieren y infectólogos que se insisten con esperar los cultivos antes de pedir antes de pasar antibióticos en los pacientes que aguantan y por aguantan significa que no están en un shock séptico uno pudiera pudiera retrasar levemente los antibióticos en el fondo para tratar de no seguir peleando pero en el paciente que está hipotenso el paciente que está mal uno no debería esperar nada ni tomar los cultivos ni menos los resultados que van a estar en dos días por lo tanto hay que pasar antibióticos hay que tratar de seleccionar bien al paciente y seguimos viendo pacientes sépticos sépticos choqueados de varias horas o días que no han recibido su tratamiento antibiótico porque están esperando no sé algo en mi ex hospital esto era pan de todos los días en un paciente que está taquicárdico hipotenso mal profundido con fiebre y esta es la radiografía el diagnóstico de ingreso es neumonía o sea que alguien me diga dónde está la neumonía dónde ven la condensación porque claramente no la veo y el hecho de ponerle un cartel de neumonía significa que dejamos de buscar otra cosa así nos encontramos con pielos de enfisematosa con coles agúas que están en la pcedad un montón de cosas que nadie se le ocurrió cosas tan ridículas como en pacientes postrados es cara infectada que están chorreando pus y nadie ni siquiera dio vuelta al paciente ni lo examinó y el diagnóstico es neumonía colesistitis agúa nosotros y en la mayoría de los hospitales públicos no hay un no hay un radiólogo que esté 24-7 informando escáner esto no es una colesistitis agúa esto es una colesistitis enfisematosa este paciente necesita pabellón ahora las coles agudas es cierto se pueden tratar con antibióticos se pueden enfriar se pueden esperar y operar días después pero esto no esto es una colesistitis enfisematosa esto es una emergencia quirúrgica este paciente tiene que ir a pabellón ojo con los diagnósticos de pancreatitis porque sigo viendo pacientes que están ingresados con pancreatitis porque tienen una lipasa o una milasa alta que también es probable o sea puede ser pero hay otras causas que elevan la lipasa incluso o sea incluso la lipasa pero la milasa es más inespecífica pero incluso la lipasa como por ejemplo la esquina mesentérica este paciente llevaba tres días hospitalizado por pancreatitis y al examinarlo claramente no tenía una pancreatitis o si tenía una pancreatitis tenía un tercer espacio enorme le tomamos un escáner y lo que no encontramos fue neumatosis porque tenía una esquina mesentérica tenía una mesentérica superior tapada completa hace tres días el paciente se falleció cólico renal de nuevo esto no es un cólico renal ni es una piel esto es una pielonefritis enfisematosa esto es una emergencia quirúrgica el urólogo tiene que meter este fallecente pabellón y qué pasa cuando nos encontramos con estos pacientes la respuesta habitualmente que tenemos todavía al menos en Chile es reanima lo primero yo los entiendo está bien no van a llegar con un paciente muriéndose a pabellón pero tenemos que llegar a algún acuerdo o sea yo lo puedo intubar le puedo partir un central le puedo partir el vaso activo le puedo hacer su carga de volumen le puedo hacer los antibióticos en eso me demoro no sé 20 minutos 40 minutos pero después de eso tiene que ir a pabellón o sea no podemos seguir esperando metas y metas y metas si el paciente tiene no sé 3 metros de intestino podrido adentro o 2 litros de pus dentro de la guata hay que llevarlo a pabellón y hay que solucionar el foco quirúrgico antes de seguir reanimándolo hay que mejorar las condiciones para que llegue a pabellón pero para que llegue a pabellón no para que se quede en el recuperador mientras lo miramos y tratamos nos desvivimos por sacar la depresión y mantenerlo bien profundido nuestro problema con la sepsis como ven es que no queremos verla o no la vemos ya por razones que son súper variadas ¿cuál es nuestra realidad? tenemos médicos no entrenados funcionando en nuestras urgencias no tenemos médicos de urgencia en la mayoría de las urgencias es más somos muy pocos todavía esto se traduce en intervenciones tardías donde los pacientes a veces se van para casa y vuelven sépticos perdemos las ventanas de tratamiento ¿ya? o a veces cuando lo hacemos bien no tenemos cama y se quedan en la urgencia 3-4 horas o 3-4 días y perdemos las ventanas de tratamiento y empezamos a ver las complicaciones poco anula continuidad yo voy a mi turno 12 horas y el que viene después puede ser un médico general o en algunos turnos puede que no llegue nadie y no hay médico por 12 horas retraso de pabellón porque los cirujanos insisten en reanimarlo primero no todos por supuesto pero muchos insisten en reanimarlo primero reanimarlo primero y después venimos a pabellón porque estamos inestables y en esas condiciones cuando los pacientes llegan a UCI llegan con varias difusiones enzimas y con un pronóstico que es horrendo por lo tanto se crea un círculo vicioso de mira los pacientes de la urgencia siempre andan mal y es problema de quien es problema de la urgencia porque los maneja mal pero no es problema de la urgencia es problema del sistema o sea es problema compartido yo estoy claro en eso nosotros como médicos de urgencia podríamos hacerlo mucho mejor ahora si tuviéramos un sistema que nos permitiera hacerlo mejor sería todavía más fácil si tuvieramos un sistema intensivo que nos ayudara que nos permitiera hacerlo mejor sería muy fácil ahora esta realidad no es para deprimirse creo yo es para abrir los ojos y para entender por qué recomendaciones de lugares tan lejanos como Estados Unidos como Canadá como Reino Unido como Australia en realidad puede que no sean las óptimas para nosotros pero nosotros no estamos buscando especificidad todavía estamos metidos en el problema de la sensibilidad todavía no somos lo suficientemente sensibles para diagnosticar la sepsis como sabemos que esto es distinto en otros lados y básicamente para mí los mejores estudios vienen en el 2015 que son a mí me abrieron los ojos son el Arise, el Process y el Promise son tres estudios que son bastante similares uno en Australia Nueva Zelanda otro en Estados Unidos y otro en Reino Unido y otros países donde hicieron más o menos lo mismo los tres buscaban contestar la pregunta es una reanimación guiada por meta o el protocolo de Rivers igual o mejor a el manejo estándar o sea a entregarle al paciente séptico al médico que está en la urgencia a cuáles son todos centros terciarios académicos por lo tanto una población de médicos que está seleccionada ¿será mejor hacerlo guiado por meta a los Rivers con protocolo etcétera o en realidad podemos decirle al médico mira manejalo como tú quieras y vemos después lo que mostró este estudio es tremendamente interesante porque el Early Go Directed Therapy tiene los mismos resultados que el manejo estándar eso no significa que la reanimación guiada por meta no funcione significa que el manejo estándar probablemente se equiparó al Early Go Directed Therapy ¿y cómo explicamos esto? con más de 20 años de educación más de 20 años de sepsis awareness del día de la sepsis mira la sepsis mata andar vestido de bacteria por las escuelas de medicina etcétera o sea la campaña de educación para estas poblaciones para estos hospitales que son centros académicos terciarios anduvo bien por lo tanto si yo necesito un protocolo o no necesito no necesito un protocolo ¿por qué? porque ya el manejo pasó a ser parte de mi expertizaje pasó a ser manejo o sea pasó a ser parte de mi manejo estándar los antibióticos precoces o sea y comparan los dos grupos y no es que sean francamente distintos sino que al comparar la cantidad de volumen la cantidad de los tiempos y todo son iguales el Early Go Directed Therapy con el tratamiento estándar por lo tanto no es que uno funcione y otro no funcione es que son iguales es la misma es la misma intervención al final por lo tanto los resultados son los mismos nuestro problema con la sepsis sigue siendo el reconocimiento y acción precoz ojo las recomendaciones de sepsis 3 no todo tan deprimente y el llamado la invitación no es deprimirse aunque a veces así parezca pero no no nos deprimamos ¿qué hay que hacer? y lo que hay que hacer es tomar estas recomendaciones como lo que son recomendaciones entenderlas como consenso consenso entenderlas como consenso no es las tablas de la ley ni los mandamientos nada no es obligación a cambiar a cambiar entre nosotros probablemente hay que saber que existe hay que saber el lenguaje que van a empezar a hablar los intensivistas pero pero ojo porque en nuestro en nuestro contexto en nuestra realidad esta aplicación o sea la aplicación de estas recomendaciones puede ser nefasta mirarlo como aporte porque la parte fisiopatológica y la parte de definiciones es muy buena pero no estamos obligados a cambiar y no deberíamos cambiar es más hay un grupo hay un grupo de intensivistas y de médicos de urgencia a nivel latinoamericano que entienden esto y que no están dispuestos a cambiar liderados por la doctora Machado en Brasil uno de los gurús de la sepsi a nivel mundial es Glenn Hernández que trabaja en la unidad de cuidados críticos de la universidad católica y con el cual a la cual tengo la suerte de conocer y trabajé con él durante mi residencia opina lo mismo opina que estas recomendaciones no son para nosotros primero están equivocadas en muchas cosas y segundo no son para nosotros menos para el paciente que viene desde la urgencia por lo tanto ¿con qué nos quedamos? nos quedamos con la gestal la experiencia del médico sigue siendo muy importante y experiencia no por tiempo experiencia por el hacer el reflexionar sobre lo hecho eso es lo que te va generando tu experiencia clínica si a mí me parece que el paciente está séptico entonces veo si hay SIRS si hay SIRS le pido unos gases venosos más lácticos si no hay SIRS y mi gestal dice que el paciente está séptico agrego gases venosos y lácticos es cierto que el láctico sobre todo tiene un montón de problemas que no es solamente hipoperfusión sino que la de energía solamente podría causar láctico elevado pero ya estamos de nuevo estamos hilando más fino de lo que deberíamos estar hilando nosotros pero nuestro problema es que no estamos siendo lo suficientemente sensibles con la sepsis lactato elevado entonces parto mi manejo y el manejo es fácil no es complejo ¿ya? lo más complejo es esto porque es para lo que menos herramientas tenemos pero una vez que lo detecto carga de volumen paso cierta cantidad de volumen en cierta cantidad de tiempo contra una meta que la meta va a depender básicamente de qué es lo que tenga alterado ¿ok? según tercero ya partimos con los antibióticos antibióticos amplios cubriendo la mayor cantidad de gérmenes posible control de foco y aquí control de foco quirúrgico es lo más importante lo que va a marcar una diferencia en el pronóstico estamos cada vez más propensos a partir vasoactivos en forma precoz antes de seguir pasando mucho volumen como era antes con Rivers ya sabemos que mucho volumen tampoco es bueno por lo tanto tenemos que encontrar ese punto donde el volumen es suficiente y partemos con vasoactivo considerar secuencia de herramienta de ovación ¿por qué? porque le quito el trabajo respiratorio sobre todo si el foco de la sepsis es respiratorio y considero un católico nervioso central ¿por qué? porque me permite aumentar las dosis de vasoactivo podemos partirlo con la vía periférica no hay problema pero si necesito más tiempo y más dosis necesito un central y por último necesito la disposición que esté lo antes posible y eso significa intermedio si es que logré descalar al paciente con las intervenciones que hice o UCI si pese a todo lo que he hecho el paciente sigue empeorando por lo tanto la sepsis se define como una disfunción orgánica con riesgo vital causada por la respuesta desregulada del paciente a una infección segundo nuestro problema con la sepsis sigue siendo el recluseamiento y la acción precoz ojo a la recomendación del sepsis 3 y por último ¿qué hacemos en el 2017 con el paciente séptico? tenemos que tomar todas estas intervenciones la más compleja por lejos es la detección precoz ¿ya? después la carga de volumen ¿hasta cuándo? no lo tenemos tan claro pero sí sabemos que necesitamos volumen antibiótico control del foco vasoactivo precoce secuencia rápida categorización central considerarlo disposición a intermedio buce bueno amigos espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video un abrazo chao 家 di noticias etcétera más las la